2.000 suscriptores pal face en efecto este mes llegamos a los 2.000 suscriptores de este canal lo cual me pone un paso más cerca para estar a 10.000 pasos cerca de Dross es muy desalentador cuando lo vemos de esa manera pero por otro lado el canal ha crecido de una forma constante considerando que ya no he tenido tiempo de subir tantos videos como me gustaría así que les agradezco a todos y cada uno de esos 2.000 suscriptores que me siguen dando mental de IVA, que siguen viendo mis videos y que me siguen apoyando en mi proyecto personal gracias a todos ustedes pues bueno decidí también devolverles el favor de hacerme la suscripción abriendo mi página de Facebook simplemente facebook.com diagonal SergioMan así como el canal y pues ahí dale like puedes dejarme preguntas, comentarios, memes, lo que tú quieras ahí ponlo también te invito a que me sigas siguiendo en Twitter porque Twitter es más fácil que lo actualice porque la aplicación es más rápida, más ágil me gusta más Twitter la verdad pero si tú nada más tienes Facebook y no quieres quedarte una cuenta de Twitter lo cual es completamente entendible pues ya tienes la opción puedes hacerme la pregunta que quieras y yo te la responderé lo más breve posible ya saben que en los comentarios también suelo responderlos hay algunos que yo antes sí me da agua con detalle dije que a pesar de que tengo solamente 2000 inscriptores tengo mis trolls perfecto yo también no me salvo de eso tengo trolls que luego dicen ah es que vi tu video y me salieron perdí 10 minutos o 20 minutos de mi vida jódete pues bueno para todos los demás los que son leales seguidores los que me apoyan los que me tiran comentarios a veces en buena onda criticándome como hago los videos el audio y todo eso son bien recibidos trato de mejorar y me siguen muchos la implementación los trolls también a veces sí me entretienen hay algunos que sí la verdad sí me han matado de ales así que pues bueno espero que no les haya sido muy ofensivo este video y pues bueno nada más era para informarles eso ya tenemos Facebook voy a tratar de subir este video y después voy a subir uno que ya me han estado pidiendo que de hecho acabo de terminar de grabar pero ya saben cómo es esto de la edición tarda un poquito así que pues bueno esperen más videos en el futuro y nos estaremos viendo así que una vez más gracias ¿te gustó el contenido? entonces dale manita arriba a este video y suscríbete a mi canal también sígueme en las redes sociales